Música Con una inocencia así, naiveté tremenda, ¿no? Y claro, entonces, ¿cómo no fue así? Estaba siempre renegando. No, 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 se quedó mucho tiempo. Digo, un mes, quizás algo más o quizás algo menos. Se regresó sin mucha ilusión. Y es en esas circunstancias que una noche se encontraba en el taller de Gerardo. Me había invitado también para comernos unos frejoles, alguna cosa. Entonces, voy también Gerardo a mi amigo. Entonces, se comenzó a pues a rabiar, tepadina, como necesitaba dinero. Entonces, Gerardo le decía, pero hay un retato, pues aquí a Pablo. Claro. Entonces, sí, claro. Para pagar la mano, ¿no? Para pagar la mano, ¿no? Para su canazo no se entraba. Entonces, este, una marea, una marea, una marea. Y ahora, pues, había un reno. Pero todo lo renegado. Y efectivamente, era lo que me hizo el reno. Es un apunte, pero yo le dije correctamente una cosa. Y bueno, y le dije esos 10 francos. Es un 10 francos. Y la gente, efectivamente, no era mucho. No era mucho, pero efectivamente. ¿Qué año era ese, Pablo? ¿Qué año era ese? No sé. ¿Ese era el 60 y tanto, no? No sé si estaba ahí. Gerardo no sé si lo tenía alocado en su taller o si realmente Humared estaba esa noche también, bueno, porque se conocían con Gerardo, yo me imagino entonces ¿Y los otros pintores que estaban en París? ¿No lo cogieron? Yo creo que su estadía ha sido tan corta, yo me imagino yo no sé pues con quién, bueno, con Gerardo repito, yo no sé si con Quintanilla llegó a entrar en contacto ¿Qué otro pintor en ese momento? Bueno, Lasquez y Fredo Lasquez no creo que lo haya conocido ¿Quiénes estaban todavía? Como pintores No, ninguno de ellos Quintanilla sí, por eso no Alberto está desde el 60 Quintanilla está desde el 60 pero no, ¿quién me dice esto? El Zapata El Zapata había llegado después Hacia los años 70 El escultor Alberto Guzmán Guzmán sí También él sí llega hacia el año 60 Claro Exactamente Al mismo tiempo que Quintanilla que Mario Vargas Llosa también en ese momento llega Por eso Ribeiro va a venir el año 61 En el 62 ¿Sislo estaba en esa época? No, yo ya no lo he conocido a Sislo Creo que ya no estaba Creo que sí había Yo he llegado a Anís el 59 Pero Ya había estado antes en el 58 Primero llegué a España O sea, estuve en España En el 58 llegué a España En ese momento Hacía una revalidación En la facultad Sociología De la Complutencia La Complutencia Que ahora le llaman La Complutencia En esos tiempos no le llamaban Pablo, tú haces Sociología acá En París En París Dejo el derecho por completo Lo que quería hacer era teatro Quería hacer teatro Quería hacer dirección de teatro Porque en Lima había empezado a hacer A estudiar con mi hermana Con Delfina En la Escuela Nacional de Arte Escénico La ENAI Pero Cuando llego acá Estaba entretudando De poder o no De seguir dirección de teatro Y conozco esas Por esos años Unimos 59 A este Al director de teatro A Rodríguez Rafael Rodríguez Asociación Conozco A Rafael Rodríguez ¿Quién era Rafael Rodríguez? Era un arequipeño La madre creo que era francesa Pero él dirigía el teatro De la Sorbona aquí Rafael Rodríguez Estaba en ese momento Con otro Otro director de teatro Y un chiquillo actrista Muy simpático Y hablando con Rafael Rodríguez Le comunico Le digo Rafael me encantaría poder Hacer un estudio De dirección de teatro Y Rafael me dice Fíjate No hay en el mundo Una escuela Que enseñe dirección ¡Gracias! 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 ¡Gracias!